Ella me mira, me sonríe y de pronto se olvida de mí Ella no está en cuerda, está de negro y está velando mi corazón No sé lo que le pasa, me sonríe y me apuñala Necesitamos urgentemente Un diccionario para locos, para poder entendernos un poco Y entender un poco al corazón Un diccionario para locos, para enfocarme cuando no te enfoco Yo no tuve Un diccionario para locos, para poder entendernos un poco Y entender un poco al corazón Un diccionario para locos, para enfocarme cuando no te enfoco Yo oigo tu voz Ella me mira, me sonríe y de pronto se olvida de mí Ella es tan psicótica y creo que ha perdido su control Yo la mataría, inventaría un holocausto Porque me encuentro tan exacto con este corazón Que te trata gente incoherente Se ha enamorado, besa de mente Y ya está aceptando tu gente de mente Y ya está aceptando tu gente Y ya está aceptando tu gente Un diccionario para locos, para los que nos patina un poco el coco Un diccionario para locos, para enfocarme cuando no te enfoco Y oigo tu voz Un diccionario para locos, para poder entendernos un poco Y entender un poco al corazón Un diccionario para locos, para enfocarme cuando no te enfoco Y oigo tu voz Un diccionario para locos, para poder entendernos un poco Y entender un poco al corazón Un diccionario para locos, para enfocarme cuando no te enfoco Y oigo tu voz Ella me mira, me sonríe Me sonríe